Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a últimos momentos. La ONU expulsa a Rusia de su Consejo de Derechos Humanos por la invasión de Ucrania. La Asamblea General de Naciones Unidas adopta la resolución cargada de simbolismo con un 79% de los votos válidos. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Estaremos al tanto y pendientes de sus argumentos. Esta vez no contaban las abstenciones y eran necesarias dos terceras partes de CIES en la Asamblea General de las Naciones Unidas para tomar la decisión cargada de simbolismo de suspender la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por las violaciones y abusos graves y sistemáticos cometidos durante la invasión de Ucrania. De los 193 estados miembros han votado 176. Un total de 93 se han pronunciado a favor en una sesión extraordinaria celebrada este jueves en Nueva York en contra. Descontadas las 58 abstenciones, la resolución ha salido así adelante con un 79% de los 117 votos válidos. La propuesta, que supone un revés diplomático para Rusia, la presentó el lunes pasado la embajadora estadounidense ante la ONU, tras conocerse las atrocidades presuntamente cometidas por el ejército ruso en Bucha. En ese suburbio al norte de la capital, Cube, que estuvo bajo el control de las fuerzas invasoras durante algo más de un mes. La retirada de las tropas este pasado fin de semana dejó tras de sí decenas de personas en las calles y, bueno, bastantes cosas terribles que ocurrieron en este caso de Bucha. Esos actos fueron descritos por el presidente de Estados Unidos, John Biden, como crímenes del conflicto. Y por su homólogo ucraniano Zelensky, tras una visita a la zona, como las pruebas de algo grave. Moscú sostiene que todo es un montaje, pese a las evidencias en contra, los relatos de los testigos y de los periodistas sobre el terreno y las imágenes por satélite. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Señora presidenta, presidenta, en primer lugar quisiéramos felicitarla por haber asumido la presidencia del Consejo en este mes y al mismo tiempo quisiéramos dar las gracias a la embajadora Nusay Bey, así como al equipo de los Emiratos Árabes Unidos por su trabajo destacable mientras presidían el Consejo en el mes de marzo. Señora presidenta, el aumento de las tensión en Ucrania y el acabar cuanto antes con los combates es lo que espera urgentemente la comunidad internacional y el deseo de China. En muchas ocasiones hemos recalcado que el diálogo y la negociación son la única manera de salir y abrir la puerta a la paz. Rusia y Ucrania ya han celebrado muchas rondas de negociaciones. Nos animamos a las dos partes a respetar la dirección de las negociaciones, a superar dificultades y a seguir asentando las condiciones para que haya una solución integral a la crisis. La comunidad internacional debería crear condiciones favorables y un entorno adecuado para las negociaciones entre ambas partes, abrir espacios para la solución política y no debería instaurar obstáculos para aumentar la resistencia a que llegue la paz y menos aún avivar ese fuego que agrava la confrontación. Había que hacer todos los esfuerzos posibles para evitar que aumente ese conflicto localizado. China confiere gran importancia a la situación humanitaria de Ucrania y apoyamos todas las iniciativas y medidas que vayan destinadas a aliviar la crisis humanitaria en Ucrania. Mientras sigue desarrollándose este conflicto, pedimos a las partes que respeten el derecho internacional humanitario, protegen y garanticen la seguridad de los civiles y sus instalaciones, minimicen las víctimas civiles y se cercioren de que haya una evacuación segura y un acceso a través de los corredores humanitarios y que garanticen que se respetan los derechos básicos de mujeres, niños y combatientes heridos. Los problemas humanitarios no deberían politizarse. Las necesidades humanitarias de Ucrania y sus países vecinos son enormes. Las agencias internacionales humanitarias deberían mantener una posición neutral e imparcial y garantizar esa neutralidad e imparcialidad mientras coordinan y movilizan más recursos y siguen desplegando esfuerzos para salvar vidas y proteger a los civiles. China ha facilitado y lo seguirá haciendo asistencia humanitaria a Ucrania y a los países vecinos. En virtud del derecho internacional, los civiles deberían quedar exentos de sufrir violencia en los conflictos armados. Cualquier ataque contra los civiles es inaceptable y no debería producirse. Los informes y las imágenes de muertos civiles en Bucha son perturbadores y las circunstancias y las causas de estos fallecimientos deberían depurarse y aclararse. Cualquier acusación debería basarse en hechos. Antes de sacar conclusiones, las partes deberían actuar con cautela y evitar acusaciones infundadas. Tienen que hacer gala de autocontención. Señora presidenta, como indicó el señor secretario general Guterres, los efectos que se derivan de la crisis Ucrania están teniendo un importante impacto en el mundo y los países en desarrollo en particular. Esto exige que nos centremos en este asunto y que reforzamos la gestión de esta situación. Las sanciones no son un medio eficaz para resolver el problema, sino que en vez de ello, lo que van a hacer va a ser acelerar los efectos secundarios de la crisis y generar nuevos y complejos problemas. En la actualidad, con el profundo desarrollo de la globalización y los estrechos lazos entre la comunidad de la humanidad, la aplicación de estas sanciones multidimensionales e indiscriminadas es equiparable a instrumentalizar, armamentizar y politizar la economía mundial, desencadenando graves crisis en materia de comercio, economía, financiación, industria, energía, alimentación y cadenas de suministro, entre otros. Y está poniendo en peligro décadas de beneficios alcanzados en la comunidad internacional y hace que todos los países y todas las personas estén pagando un precio muy alto. La mayoría de los países en desarrollo no son partes en el conflicto. No deberían verse involucrados en esta confrontación y menos aún verse obligados a sufrir las consecuencias de estos conflictos geopolíticos y competencia entre las grandes potencias. Las principales economías del mundo deberían responsabilizarse de gestionar el riesgo de que haya efectos secundarios de la crisis y mantener la estabilidad de los mercados mundiales, así como el impulso de la recuperación económica mundial. Señora Presidente, más de 30 años después del fin de la guerra fría, esta tragedia geopolítica se está desarrollando en Europa y esto merece nuestra profunda reflexión. La soberanía y la integridad territorial de todos los países debería protegerse. Los países de tamaño medio y pequeño no deberían verse empujados a confrontarse con las grandes potencias. Todos los países tienen derecho a escoger su política exteriores independientemente y no se les debería obligar a escoger un lado u otro. La seguridad de todos los países es inseparable y no se puede alcanzar la seguridad de un país a costa de la seguridad de otros. Por eso pedimos a Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea que mantengan un diálogo exhaustivo con Rusia para limar las diferencias acumuladas durante los años, encontrar soluciones a los problemas y promover la creación de una seguridad o un marco de seguridad regional equilibrado y sostenible. En cuanto al tema de Ucrania, China no trata de defender sus propios intereses geopolíticos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.